Nada es fácil, sigo donde mismo, sigo en el camino, sigo a pie de lucha, disfrutando lo que se, vamos por más, MG Records, Zorek Zorek Nada es fácil cuando tus pensamientos hacen lo difícil, el camino es frágil y mi pisada suerte, sacrificé recuerdos para no mezclar sentimientos He sido leal a las amistades con el tiempo, a veces caen lágrimas, grito como granos de reloj de arena Hoy escribo canciones en el móvil, antes eran el reglo de Oscar Rota, no había suficiente interés sobre líricas y rimas locas Hoy le escribo que ser preso y una estrofa, y se excita mi mentalidad, para uso de las personas que me escuchan Llega la visionista mi propio fan de cada letra de México, mucho para llegar al estación, me volví experto entre paréntesis Estricta en mi mente y mi letra, tuta en mi lengua, el líder lleva a la batuta Donde siguen mencionadas armas y drogas, llego y dos exigentes Pero no voy a mentir en mis pulmones, en ocasiones hay cannabis Hay cannabis MG Records Si, no ha sido nada fácil, caminar en este mundo En el fango Entre la selva de cemento No ha sido nada fácil, y sigo de pie A pie de lucha No ha sido nada fácil, el camino es tranquilo y pisada fuerte Nada es fácil, la anticrítica de la gente Pero me afán de llegar lejos puede más Nada es fácil, desperté en mi creatividad Nada es fácil, la anticrítica de la gente Pero me afán de llegar lejos puede más Pero me afán de llegar lejos puede más Nada es fácil, desperté en mi creatividad Pero no soportan a mi demonio Y yo digo, si mis habilidades de lingüística Fueran como culto el cinto Fueran mejor que un saiyajin Si no te gusta mi forma de rapear, sorry, no me gusta diste-ti Oye, 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 oye Desarrollo mi propio límite Mi propio régimen Si no estás de acuerdo, hazte un lado, men Hazte un lado, men No ha sido nada fácil, el camino es tranquilo y pisada fuerte Nada es fácil, la anticrítica de la gente Pero me afán de llegar lejos puede más Nada es fácil, desperté en mi creatividad Nada es fácil, la anticrítica de la gente Pero me afán puede más Nada es fácil, desperté en mi creatividad Sorry NG Records Vamos por más